¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que tienes que hacer es descargarte la de la App Store, OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres, seleccionas tu equipo y tu región y te salen las noticias en lo que viene siendo la aplicación. Muy, muy, muy sencillo de usar, muy intuitivo y por supuesto os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol del Real Madrid. No puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido cuando hay parones en la liga que yo sigo, la española, me vuelvo loco. Y OneFootball es tu aplicación para seguir las noticias de tus equipos o, en este caso, tu equipo favorito y para realizar apuestas. No esperes más OneFootball y descárgatela ya y empieza a disfrutar con tu equipo. Bien, Saiyans, lo primero que este vídeo se va a dividir en dos partes. Uno, todo el contenido oficial de la fuente de creación de este gran evento para que veáis que completamente es real. Y dos, esta parte en la que voy a explicar básicamente todo eso. Antes de nada deciros que el evento, la nueva Quantum City de Ginyu, bueno, de Freezer en este caso, está disponible. Tenemos a Orlen, a Pule, Orlen, Raspberry, Navel... Bueno, Ginyu está por aquí y podéis entrar a intentar combatir con él, ¿vale? Las fuerzas de Freezer están por aquí, como estáis viendo. Y bueno, va a haber que echar a Freezer del mapa. Lo siguiente que os quiero comentar es que, si no habéis visto el especial 200.000, estoy realizando varios sorteos y en ese vídeo vais a poder encontrarlos todos, ¿vale? Todos esos sorteos van a estar en ese vídeo y la verdad es que es una buena oportunidad para ganar algún videojuego porque estamos sorteando videojuegos, estamos sorteando... no veo a... a Ginyu, ¿eh? Voy a ir más Rikun, pero no veo a Ginyu. Vale, estamos sorteando, pues bueno, pues un videojuego, estamos sorteando una figura, estamos sorteando sobres de Dragon Ball, un pack de cuatro sobres más un archivador bastante bonito y yo quiero que los Saiyans lo ganéis, ¿vale? Como siempre digo, las informaciones de mi vídeo son todas verídicas o por lo menos intento buscar una fuente de información válida. Pues al parecer, Dragon Ball Game Oficial, la cuenta oficial de Dragon Ball de Twitter ha anunciado un evento que se llama Festival de Primavera de Dragon Ball donde van a enseñar las novedades de los juegos activos actualmente de Dragon Ball que es Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse 2, le pese a quien le pese y Super Dragon Ball Heroes, que es el nuevo videojuego de Dragon Ball que entra la semana que viene en el roster de videojuegos de Dragon Ball. Como es un evento un poquito grande, también se espera que nos enseñen algo sobre el Project Z. CyberConnect2 aún no ha dado novedades sobre esto, pero se espera que pronto, antes del E3, digan algo, porque el E3 sería casi a mediados de 2019 y recuerdo que el videojuego tiene previsto su lanzamiento en 2019. Muchos dicen que es, pues bueno, pues Freezer por fin ha llegado a Quantum City. Ayúdanos a expulsarlo. ¿Qué narices? ¿Y tú por qué me rodeas? Uy, qué cosa más rara. Déjame en paz, ¿eh? Déjame en paz. Bien, como iba diciendo, que he perdido el hilo de la conversación, se podría ver algo del Project Z, ¿vale? También se va a ver algo del Xenoverse 2, como ya han subido el contenido del modo foto y demás, yo creo que podrían actualizar o decir algo sobre los DLCs y un nuevo personaje en Dragon Ball, lo cual sería una alegría, aunque ya sabéis que yo comparto mejor la opción de sacar ya un nuevo videojuego de la saga Xenoverse, ya que este ya ha sido explotado, pues bueno, pues considerablemente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, mañana, ¿dónde vamos a estar dando el evento? ¿Dónde vamos a estar cubriendo este fantástico evento de Dragon Ball? Pues bueno, lo vais a poder disfrutar a partir de la hora que sea, bueno, si no estoy trabajando, obviamente, porque si estoy trabajando no voy a hacer el evento, en mi canal de Twitch, que lo vais a tener en la descripción, como hicimos con el último evento. Espero que Nanko Bandai no nos time, este evento, más que de Nanko Bandai, es de los creadores, los desarrolladores de videojuegos de Dragon Ball, con lo cual, si vemos algo nuevo ahí, dudo que se vea algo nuevo, bastante, bastante moderno, si fuesen a sacar un Dragon Ball Xenoverse 3, no creo que lo anunciasen ahí, pero sí que se puede ver algo, algún avance del Project Z, y sobre todo contenido para el Xenoverse 2, actualizaciones, DLCs, lo que sea, se puede ver ahí, ¿vale? Se puede ver ahí. ¿Qué os parece si os dejo con la parte que os quiero dejar? Con el Twitter, yo mirando el Twitter de esta compañía, porque así os va a quedar claro que realmente la información que contrasto es verídica, y la información que me mato en buscar para que vosotros estéis informados a la última, pues bueno, pues es realmente, mira, ahí está Freezer, realmente verdadera. Como agradecimiento, me gustaría que le dieseis un like a este vídeo, así que yo ya me despido y os dejo con la segunda parte para que veáis los tuits. Bien, Sajans, pues me he ido al Twitter de Dragon Ball Game Oficial, ¿vale? Para enseñaros esta noticia, para que veáis que todo es real, que muchos youtubers que, que vamos, que, que estamos, pues bueno, pues enseñando contenido de Dragon Ball, lo hacemos de la mejor forma posible para ayudaros y que, a veces, el contenido que enseñamos no depende de nosotros, sino de las empresas. Bien, estamos en la, en la página de Dragon Ball Game Oficial, la que lleva todos los, digamos, eventos de Dragon Ball Xenover, Dragon Ball Fighters, Dragon Ball, eh, sobre Dragon Ball Heroes World Mission en este caso. Y bueno, esta mañana saltaban las alarmas, me habéis empezado a enviar, eh, pues bueno, pues, eh, tweets sobre, eh, esto, ¿vale? Sobre un tweet que se ha hecho hace 18 horas, que vamos a, eh, abrir aquí, ¿vale? Para que veáis, y en ese tweet, aparentemente, sale en japonés, sale un texto en japonés, pero tenemos, ojo, cuidado, pero tenemos el logo de Xenoverse 2, el de Fighter Z, y el de Super Dragon Ball Heroes, lo que significa que va a haber información y contenido del Fighter Z, de Super Dragon Ball Heroes, lógicamente, porque va a salir la semana que viene, y del Xenoverse 2. También hay unos iconos de unos regalos, pero le están dando bastante prioridad al Super Dragon Ball Heroes, cosa que me parece correcta. ¡Qué raro, ¿no? Xenoverse 2 vuelve a estar en las noticias. Quiero recordar que Fighter Z ha publicado sus 4 millones de ventas en el videojuego frente a los 5 millones de Dragon Ball Xenoverse 2 desde 2016. Sí que es verdad que lleva un año más Dragon Ball Xenoverse 2, pero, eh, son unas ventas, un número de ventas bastante, bastante positivo, bastante alto, ¿vale? He querido hacer esto para que veáis que no estoy inventando ningún tipo de contenido, eh, engañoso ni nada. Esto lo dice la página Dragon Ball Game Oficial, ¿vale? Como siempre, nosotros ofreciendo contenido de calidad y contenido, eh, documentándonos, ¿vale? No entendemos el tuit, así que vamos a traducirlo y nos dice Programa de entrega en vivo Dragon Ball Game Festival Spring, o sea, festival de primavera de Dragon Ball 2019, su propio evento, ¿no? Será mañana, el 29 de marzo, a las 8 de la tarde. Yo no sé qué hora será en España, si me lo podéis poner a través de Twitter, sería genial porque el evento lo cubriríamos en el canal de Twitch, como hicimos la última vez, ¿vale? Espero que no nos engañen. El señor Yui AMC saludó a los invitados Suzuki Saki. Vamos a entregar el contenido de un gran volumen. Van a enseñar, se tiene que interpretar la traducción, contenido de gran volumen, ¿vale? De gran volumen. Hay un nuevo vídeo en... ahí tenéis el link, también se publica más detalles. Vale, al parecer, hemos sacado el modo foto, o sea, ya no hay nada que sacar en Dragon Ball Xenoverse 2, pero está ahí, significa que esto podría ser un DLC 9. Podríamos estar hablando de un DLC 9 o 10, ¿vale? Que es lo que se habló aquí y lo que dijo el creador del Xenoverse 2, que Dragon Ball Xenoverse 2 iba a seguir evolucionando. Nos ha fastidiado con 5 millones de copias vendidas en este videojuego, ¿cómo no vamos a seguir ofreciendo más contenido? Yo soy partícipe de dejar de subir DLCs y que empiecen a subir o a crear el Dragon Ball Xenoverse 3, pero todo se tendrá que ver. Aquí en este evento también se espera conocer algo del Project Z, aunque CyberConnect 22 está muy cerrado con el tema de Dragon Ball Project Z, ¿vale? Los comentarios, pues bueno, pues hay gente que dice que por favor, que pongamos la ropa del Android 21 en Dragon Ball Xenoverse 2... Hay gente de todo tipo que, bueno, que va hablando, ¿vale? Sobre los regalos del FighterZ del Xenoverse 2... Tampoco es que haya comentado mucha gente, pero ahí tenéis la noticia de Dragon Ball Game Oficial. Aquí, como veis, se dice todo. Aquí está la V-Jam del Super Dragon Ball Heroes War Mission, que la verdad tengo muchas ganas de probar, y este tuit lo va diciendo todo acerca de los eventos de FighterZ, de Xenoverse, en definitiva, de todo. Este tuit también nos dice que la transmisión en vivo será el 29 de marzo a las 8 de la tarde, como un plan de desafío del Dragon Ball Festival de Primavera. Si usted está seguro del gran brazo de choque grande del público de jugadores Ferreichi, por favor, no traduce muy bien el traductor de Google, ya lo sabéis. Y aquí, la gente a ver DLC10 en el título en japonés se ha emocionado, pero no, no temáis. Simplemente bajan el precio, reducen el precio de los DLCs, de un 10 a un 40% de descuento, no te pierdas este periodo de ofertas en PS4 y en Switch. Eso es lo único que enseña esta página, que registra esta página. Mañana, justamente, es día 29, así que vamos a estar cubriendo lo que viene siendo esto. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante, para mí es muy importante ofrecer contenido de los videojuegos de Dragon Ball. Ya sabéis que soy un fanático de Dragon Ball, no he jugado mucho al FighterZ, pero al Xenoverse 2, sí, desde el primer día que salió, no he dejado de jugar. Creo que es el juego que más he jugado en mi vida, sinceramente. Y bueno, esta es la información original de este contenido, de este evento. Veremos a ver qué anuncian mañana. Espero que se confirme algún personaje en Xenoverse 2. Espero que se vea algo del Project Z, o si no, del Dragon Ball World Mission, porque le tengo muchas ganas, y también del FighterZ. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Evento de primavera para Dragon Ball videojuegos. Muchas gracias por haber estado aquí, por haberme apoyado, y nos veremos en un nuevo vídeo muy pronto. Muchas gracias, Saiyans, y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.